Majul era asesor de Sudamericana, de la editorial. Planeta le rompía con los chistes de gallego. Uh, lo de Pepe Mulero. Exacto. Parrota. Parrota, un periodista muy... En esa época no había Google para ver, pongo chiste de gallego, veo un millón. Tenía que comprar un libro. Sudamericana dice, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que llegar con los chistes. Hay que competirle. Sale de la reunión Majul y dice, Beto, Beto, cayela, Beto, cayela. Cuenta chistes. Cuenta chistes. Viene una noche, le pone como a las once de la noche, me junta ahí con Leuco y me dice, Sudamericana, quiero hacer un libro, te doy un anticipo de unos... de chistes. En fin, ¿qué tiempo tenemos? Un mes, me dice. ¿Por qué? Bueno, dale, dame un mes. Entonces, para hacer una variante a chistes de gallegos, hice los últimos y más terribles chistes de judíos, gallegos, argentinos e italianos. Todo. Fue furor. Creo que fue el libro más vendido del año 93 o 94. Firmado por vos. No buscaste... Firmado por mí. Firmado por mí. Lo que me permitió comprar mi primer PH, pues ya está ahí. Así es. Mirá lo que habrá vendido ese librito. Así que yo feliz de la vida.